Bueno, muy buenos días, apreciados estudiosos. La idea es que para este ejercicio vamos a generar una simulación de enrutamiento estático, donde vamos a enseñar o a mostrar cómo funciona el enrutamiento estático. Entonces, para empezar, nosotros vamos a tener esta topología. Entonces, esta topología cuenta con una red C, una red A y una red B. ¿Para qué me sirve realmente el enrutamiento estático? Me va a permitir que yo pueda unir diferentes redes. Entonces, realmente lo que vamos a hacer es dentro del router ya comenzar a unir las redes. Vamos a comenzar con la conexión de los equipos. Primero vamos a hacer la conexión física. Entonces, vamos a comenzar a conectar y conectamos primero nuestro Fase Ethernet 0 del computador al Fase Ethernet 1. ¿Listo? Luego de eso vamos a sacar la conexión también directa, con cable directo, del FA24 al Giga 0.0. Bueno, del FA no. Como este switch realmente tiene puertos Giga, como vemos acá en el FA, vamos a pasarlo del Giga 0.1. Entonces, vamos a conectar de Giga a Giga. ¿Por qué? Porque es mejor que tengamos los puertos Giga como tal conectados al router. Entonces, vamos a hacer la misma conexión de Giga 0.0 a Giga 0.1. Y el computador lo vamos a conectar de la Fase 0.1 a la Fase Ethernet 0 del computador. Y ya en este caso tenemos como tal conectada nuestra topología de Giga 0.0 a Giga 0.1. Y vamos a conectar acá de Fase 0.1 a Fase 0.24. Luego de esto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros nos vamos a dedicar a poner las tarjetas dentro del router. ¿Qué pasa con este router? Si nosotros nos damos cuenta, él no tiene tarjetas. Miremos acá. ¿Qué pasa? Él está sin la tarjeta. Pero si yo voy y busco la tarjeta, vamos a conectarlo por medio de una tarjeta serial, que es esta que dice WIC 2T. Inmediatamente me dice que no, porque el módulo está encendido. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que el módulo está encendido? Miremos acá. El router se encuentra encendido. Entonces, simplemente lo apagamos como haríamos normalmente. Y luego de eso, si yo ya puedo ponerle las tarjetas sin ningún problema. Y lo vamos a encender. ¿Listo? Vamos a ejecutar la misma operación con los otros dos routers. Entonces, lo apagamos, montamos las tarjetas y lo unimos. Y no hay necesidad de montar dos tarjetas. Con una sola tarjeta, entonces, vamos a juntarlo. Pero entonces, ¿cómo sé yo cómo me refiero a cada tarjeta? Entonces, vamos a hacer una conexión. El cable serial es el que nosotros vemos acá. ¿Listo? Entonces, tenemos este y este. Nosotros vamos a utilizar este de aquí, que es el serial sincrono. Cuando nosotros vengamos, simplemente le vamos a decir, ah, bueno, miren, tenemos serial 000 y serial 001. Yo le voy a decir, voy a conectar serial 000 con serial 000, para que queden en los mismos puertos. Y acá le voy a decir que voy a conectar serial 011 con serial 011. ¿Qué significa eso? Entonces, vamos a pasar a la parte física y vamos a mirar realmente dentro de los routers. ¿Qué significa? Miren que yo estoy conectando, en este caso, conecté un 000. Este router es el router que se encuentra, este es router 2. Vamos a mirar acá, este es router 2. Este router 2 se encuentra realmente acá. ¿Y router 2 quién va a ser? Pues va a ser este que está acá, si yo lo miro. ¿Por qué sé qué es él? Miren, tienen las dos tarjetas y tiene la 000 y la 011. ¿Qué significa el 0 del centro? Entonces, el primer 0, serial 0, significa que no es rackeable el equipo. O sea, el equipo se puede montar sobre un rack, pero que no utiliza stack como tal, que no puede unir varios equipos para administrarlo como uno solo. El intermedio significa que es el slot 1 y, en este caso, es el slot 0. ¿Por qué yo les mostré esto? Miren, este que está acá tiene los dos slots utilizados. Vamos a darle un momentico zoom, a ver si podemos ver acá, tanto el slot 1 como el slot 0. Entonces, miren que acá está en el puerto 00, este sería el puerto 00, igual que este. Y acá está en el puerto 11, que sería la parte de abajo. Si yo quisiera el puerto 01, pues va a ser este. Y el puerto 10, pues va a ser este. ¿Vale? Espero que se logre entender ese pedacito. Si no, ustedes ahí repiten el video. Y pues ahí fácilmente van a encontrar cómo se organizan. Entonces, el primero es para equipos que utilizan stack. No vamos a utilizar el segundo, simplemente es el slot como tal dentro del equipo. Entonces, ¿el equipo tiene cuántos slots? Tiene dos slots. Miramos, slot 1 y slot 2. Este equipo que yo seleccione acá. Igual depende del equipo que ustedes seleccionen, va a tener un número diferente de slots. Y dentro de esos slots, entonces yo en azul, voy a poner que tenemos puertos. Entonces, miren, tenemos dos puertos. Uno donde está conectado y el otro el que está libre. O si lo queremos ver acá, puerto 1 y puerto 2. Y ambos puertos, en este momento, se encuentran libres. Entonces, yo quiero decir que este es el slot 0. Supongamos, este puerto de acá va a ser el puerto 0. Y el puerto de abajo va a ser el puerto 1. Entonces, a eso es a lo que nos referimos en ese caso. Luego, de ya tener conectada la topología, vamos a comenzar a configurarla. Entonces, nosotros sabemos que esta dirección es la dirección de red. La primera dirección útil va a ser como tal, la 0.1. Entonces, la 0.1 va a ser la dirección útil de acá. Lo mismo va a pasar acá. Entonces, la 0.1 vamos a ponerle acá 0.1. Y aquí lo mismo, vamos a ponerle la 0.1. Luego de eso, nosotros ya tenemos toda esa dirección útil. Ya sabemos que esta va a ser la primera dirección. La primera dirección, pero en los enlaces 1 todavía no lo hemos decidido. Entonces, en los enlaces 1, voy a decidir en este caso que el centro va a ser ambas 0.1. Entonces, el centro va a ser las primeras direcciones de la red. Este 0.1 acá lo voy a traducir en 0.5. ¿Por qué? Porque el 0.1 significa que es la primera dirección. Pero en este caso, tengo una dirección 11.0.0.4 barra 30, que es la dirección de red. No la puedo utilizar, entonces la que voy a poder utilizar es la 5. Y en el otro lado, obviamente, el extremo sería la 0.6. Luego de esto, nosotros vamos a tener acá la 0.1 también. Ah, no, acá la 0.1 no. Sino la 0.2. Porque el otro extremo tiene la primera dirección. Esta dirección solamente me recibe dos equipos, la 1 y la 2. Y ahí, yo ya tengo más o menos el ejercicio que nos vamos a dedicar a hacer. Entonces, nosotros vamos a empezar por este router. Entonces, vamos a decirle acá. Me dice que si quiere una configuración inicial. Le digo que no. Enable. Configure terminal. Bueno, salgamos acá para que se dan los comandos completos. Vamos a decirle enable. Configure terminal. Y luego de configure terminal, yo lo primero que le voy a decir es hostname. Para darle un nombre al equipo y poderlo reconocer. Entonces, yo le voy a decir, este es el router C. Si ustedes se dan cuenta, acá él cambió el nombre. Inmediatamente, yo le di hostname, RC. Él me puso ese nombre acá. Bien. Luego de que ya me puso el nombre, lo que yo voy a proseguir a hacer es configurarle las direcciones IP. Entonces, le voy a decir IP address. Ah, bueno. Antes de configurar la dirección IP, yo debo decirle a qué puerto voy a entrar. Entonces, yo tengo dos puertos. Uno es este, que es el Giga 0.0. Y el otro es este, que es el Serial 0.1.1. Yo voy a decirle a qué puerto voy a entrar. Yo le voy a decir, interfaz Gigabit Ethernet 0.0. Y en ese caso, yo ya entré al puerto 0.0. Que, ¿cuál es el puerto 0.0? Es este puerto que tenemos acá. Entonces, entré yo a la configuración del router en ese punto. Luego de eso, le voy a decir, IP address 192.168.0.1. Ese punto 1 final que puse, va al punto 1 que puse acá arribita. Luego me pide la máscara. Como es barra 24, es 255, 255, 255.0. Luego de ya tener eso, yo ya tengo la dirección IP de la interfaz. Lo que voy a hacer, o a proseguir haciendo, es encender la interfaz. Entonces, la interfaz la enciendo con el comando, no, shoot down. Y en este momento, ya configure mi router con una dirección IP. Lo que voy a hacer es ir al computador y ponerle una dirección IP de esa misma red. Entonces, voy a ponerle 192.168.0.10. Y dijimos que la puerta de enlace, la máscara de subred, es clase C típica, 255, 255, 255.0. Y dijimos que la puerta de enlace siempre va a ser la dirección que tiene el router. Entonces, 192.168.0.1. Luego de esto, yo voy a intentar hacerle ping a esa puerta de enlace. ¿Quién es la puerta de enlace? Esta dirección de acá. Yo voy a comenzar y voy a ejecutar el comando ping. Y este que tengo acá, 192.168.0.1. Y él me dice, ¿qué me dice? Me dice que yo ya tengo una respuesta de 192.168.0.1. Bueno, cuestión de que aquí ya tengo configurada la parte de la red hacia adentro. Vamos ahora a configurar la otra un poquito más rápido. Entonces, vamos a ir a CLI. Vamos a decirle que no. Y aquí vamos a mirar. ¿Qué interfaz es la que yo debo configurar? La Giga01. Entonces, voy a decirle interfaz, interfaz, enable, configure terminal, interfaz, gigabit, ethernet, cero, slash, uno. Le vamos a decir no a shutdown. Y luego le vamos a mirar acá. Ah, mentira. La que tengo que prender es la Giga00. Cero. ¿Cómo me di cuenta? Porque él no subió los puertos a verde. Entonces, le voy a decir acá, shutdown, exit, interfaz, gigabit, ethernet, cero, barra cero. Luego de eso, le voy a decir no a shutdown. Y ahí subió los puertos. IP address, 192, punto, ahí está ya no es 192, esta es 10.0.0.8, barra 8. O sea, mentira, es 10.0.0.0, barra 8. 2.55, 2.55, 2.55, 0, 0 y 0. Porque ahí ya tienen los 8 ceros. Me dice que error de máscara. Obviamente, porque la 10.0.0 no la puedo utilizar. Debo utilizar la 10.0.1. Y ahí ya tenemos configurada la dirección. Vamos a hacer la misma prueba. Vamos a poner el computador y le vamos a decir, mira, bueno, usted es 10.0.0.10 y él es, la puerta de enlace que tienes es 10.0.0.1. La misma máscara y la puerta de enlace en este caso, para esta red, ¿quién va a ser? Esta que tenemos acá, que va a ser 10.0.0.1. Cuestión de que yo me salgo de la configuración y hoy le doy un ping. Voy a ponerle el comando acá. Ping 10.0.0.1. Y él me dice, perfecto. Ya está configurada. Ya configuramos la parte de aquí adentro. Lo siguiente que vamos a hacer nosotros es configurar esta red B. Listo. Y este lo va a hacer ya un poco más rápido todavía. Ya vamos a abreviar comandos. Le vamos a decir que no. Y aquí le voy a decir, voy a leer el comando, pero lo voy a escribir recortado. Entonces, enable, configure terminal, interfaz giga 0.0, no shutdown, IP address 172.16.0.1. 255.255.0.0. Entonces, ustedes me dirán, ah, profe, pero acá dice 160. Sí, claro, cuando lo escribí en principio, se me voló el primer 0. Pero, ¿por qué mejor lo cambio acá? Para que tengamos cada una de las típicas en cada clase. Y ustedes se den cuenta que el enrutamiento funciona. No importa que sea clase A, no importa que sea clase B, no importa que sea clase C. Por eso puse una clase en cada uno de los enrutamientos como tal. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a ir, ya configuramos la parte interna. Vamos a mirar, es que esta parte interna de acá, pues, de verdad funcione. Vamos a decirle, ping. ¿Por qué no me va a funcionar? Porque yo no le he puesto dirección. Entonces, la dirección es 172.16.0.10. Y vamos a cogerlo y vamos a cerrar. Y ahora sí vamos a hacer el ping. Ping 172.16.0.1. Y me dice que, perfecto, él está respondiendo. Acá podemos ver que envió cuatro paquetes. Todos los paquetes tienen TTL, cuatro recibidos. Ojo con este cuatro recibidos, porque hay veces los recibe, pero no los procesa. Siempre vamos a mirar que tenga TTL. ¿Listo? Perfecto. Ya en este caso, ya tenemos como tal las configuraciones, el direccionamiento cuadrado. Nos falta configurar esas interfaces WAN. Esas interfaces WAN, entonces, es la interfaz serial 001. Va a comenzar en este router y voy a decirle. Voy a salir de la interfaz anterior y le voy a decir, interfaz serial 0.1.1. Y acá vamos a hacer una cosa importantísima. Entonces, tenemos un comando que es clock rate. Y ese comando solo se configura en uno de los dos extremos. En este caso, él es la interfaz terminal. O, voy a escribirlo aquí bien grande. Ponerlo aquí bien, bien grandotote. Este puerto de acá es la interfaz que llamamos DTE. O interfaz de control. Para este caso, él es el DTE. Y esta interfaz de acá es la que nosotros vamos a conocer como DCE. O interfaz de control. La anterior era interfaz terminal DTE y esta es interfaz de control DCE. ¿Qué pasa? Que esta es la que va a controlar la velocidad. Yo estoy en este router. Cuando le de clock rate, ponerle clock rate 64.000. Lo que significa es que tengo una traza de transferencia de 64.000 bits por segundo. Sí, 64.000 bits por segundo. Entonces, él me va a decir. Este comando únicamente aplica para las interfaces DCE. En packet tracer, ¿cómo sé yo cuál es la DCE? Simple. Por este relojito. En la vida real, yo ya cuando estemos con los puertos, nos vamos a dar cuenta que los puertos DCE realmente son hembras. Siempre el que controla es la hembra. Y el DTE, el terminal, el que hace caso, normalmente es un macho. ¿Listo? Entonces, acá ya no nos dejó aplicar como tal lo que fue la velocidad. Vamos a encender el puerto. No shoot down. Vamos a decirle acá, bueno, listo. No shoot down. Y ese no shoot down me va a encender el puerto. Ahora pregunto, ¿no encendió? ¿Por qué no encendió? Porque el otro puerto está también en estado apagado. Entonces, tenemos que ir a encender el otro puerto. Pero antes de encender el otro puerto, le vamos a poner la IP. IP address 11.0.0.2 con barra 30. O sea, eso es 255, 255, 255, 252. Y ahí ya terminamos la configuración de esta interfaz de acá. ¿Listo? Entonces, ahora nos vamos a dirigir al otro router y vamos a configurar esta interfaz. ¿Listo? Entonces, ya estamos en este router. Vamos a decirle exit y vamos a entrar a la interfaz serial 0. 1, 1. Y dentro de esa interfaz le vamos a decir IP address. Y esa IP address va a ser 11.0.0.1. Veamos aquí que tenemos el punto 1. Con una máscara 255, 255, 255, 252. Enter. Entonces, lo voy a extender acá para que no piensen que hay un Enter ni nada por el estilo. Ya ahí le vamos a dar el comando no shoot down. Bueno, ¿qué pasa cuando yo leo el no shoot down? No shoot down es encender el puerto. Como el otro puerto ya estaba encendido previamente, al encender este puerto, inmediatamente él se enciende. Y acá nos falta el comando de velocidad. Vamos a decirle clock rate 128.000. O bueno, le voy a preguntar, ¿estas son las velocidades disponibles? Pues yo voy a coger 128.000. Son diferentes velocidades que están disponibles para hacer el clock rate. Luego de que yo ya he hecho eso, voy a probar que sí tenga conexión al otro lado. Pues Dupink y la dirección del otro router es 11.0.0.2. Y él me va a decir, perfecto. Esto significa que fue correcta la comunicación. Si me salen US, quiere decir que no hay comunicación. Y lo mismo si me salen 5 punticos, quiere decir que la comunicación no está. Voy a probar y voy a mandar el ping al 11.005. Miren qué pasa. Sale un punto porque no hay comunicación. Salen los puntos porque pues simplemente no hubo comunicación. ¿Listo? Si yo mando la comunicación al 2, nos damos cuenta que inmediatamente el 2 me está recibiendo. O sea que yo ya tengo una conexión acá. Luego de eso voy a configurar la otra interfaz del router. Que es serial 000. Entonces vamos a entrar y vamos a decirle exit interfaz serial 0 barra 0 barra 0. Vamos a mirar, perfecto. Y me dice él que la dirección es 11.0.0.5. Entonces interfaz, ah, mentiras. IP address 11.0.0.5. Con barra 30, 255, 255. Voy a extenderlo aquí para que de verdad no se piense que es un enter. ¿Listo? Y ya tenemos esta interfaz de acá ya cuadrada. Luego voy a decirle no shutdown. Y si nos damos cuenta, la serial 000 no es la que controla porque no tiene reloj acá. Entonces no vamos a meterle el comando clock rate. Entramos a la interfaz, le metimos, la encendimos y le dimos el comando IP. Y perfecto. Vamos a ir ahora a nuestro último router. Lo vamos a extender un poquito y lo vamos a configurar. Entonces vamos a decirle exit. ¿A qué interfaz debo entrar? Pues en este caso a la serial 000. Voy a decirle, ah, bueno, voy a entrar a la interfaz serial 000. Le voy a decir no shutdown. Le voy a decir clock rate. Y el clock rate que estamos trabajando es de 128 000, que es la tasa de transferencia. Y me falta la IP. Le voy a decir IP address 11.0.0.5. Ah, mentiras. .5 no. Punto. Ahí está. .6. Entonces acá me equivoqué. No es .5, sino es .6. Y acá vamos a decirle que eso es barra 30. O sea, 255, 255, 255, 252. Y listo. Vamos a darle do ping. Hasta 11.0.0.5. Y hasta ahí él va a conocer. ¿Cuál es el problema? Ya tenemos nuestra red básicamente armada. El inconveniente está en que este router de acá tiene, vamos a mirar, el comando principal para mirar una tabla de enrutamiento va a ser to show hyperroute. Entonces, ese hyperroute me va a decir quiénes están conectados y de qué manera está conectado. Entonces voy a mirar esta que tengo acá, que es de este router de aquí. Entonces, ese router me dice, venga, yo tengo directamente conectada a 11.004. ¿Listo? Barra 30. Entonces quiere decir que él conoce esta red. Y él me dice, esta interfaz está conectada localmente. Entonces, cuando un paquete vaya a la red 11.004, él va a decir, sí, yo lo conozco. Pero localmente yo tengo el puerto 6. ¿Por qué el puerto 6? Mírenlo acá. Y también me va a decir, yo conozco otra red. ¿Cuál? La 172.16.0.0. Que es esta de acá. Él conoce la red B. Y él me dice, ah, pero yo la conozco con básicamente esta dirección IP. Cuando dice barra 32 es porque está hablando de la propia dirección de él. Dice que 172.16.0.1. Entonces, él conoce esta dirección IP. Él conoce simplemente lo que está directamente conectado. ¿Cuál es el problema? Que necesitamos enseñarle cosas que no están directamente conectadas a él. Para este caso, ¿qué redes tenemos? La red C, la red A y la red 1 intermedia de la izquierda. Vamos a enseñarle a ese router cómo entrar. Y a este proceso que va a comenzar acá, se le denomina como tal. Voy a poner el nombre aquí en control 2. Vamos a poner acá bien grande esta vaina. Y aquí realmente comienza el video que se llama enrutamiento. 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 Y ese enrutamiento que vamos a ver es está. Enrutamiento estático. ¿Listo? Entonces, chicos. ¿Por qué les hago yo esa aclaración? Porque realmente este es el tema de enrutamiento. O sea, lo otro que hicimos fue la configuración. Fue como recorderis del primer corte. De cómo configurar ciertas interfaces. Bueno. Y luego de esto, yo voy a hacer acá. Una pausita para que ustedes, por si de pronto queremos y nos queda muy largo el video. Entonces, simplemente lo cortamos ahí. ¿Listo? Voy a volver a hacerla. Listo, muchachos. No he hecho nada. Realmente no he cambiado absolutamente nada. Listo. Entonces, para que él pueda reconocer la red A, este router, tenemos que enseñárselo aquí. Y el comando es por fuera de la interfaz. Salimos de la interfaz. Estamos simplemente en el configure terminal. Y en el configure terminal le vamos a decir. IP route. ¿Qué es IP route? Que va a enrutar una dirección. ¿Qué dirección? Yo necesito saber a qué red voy a entrar. Y voy a entrar a esta red con la máscara 8. Entonces, quiere decir que yo voy a entrar a la red 10.0.0.0. Voy a poner siempre la dirección de red. Decíamos que la dirección de red no se utilizaba. Pero, pues, sí se utiliza realmente para estos procesos de enrutamiento. Ese es realmente el trabajo de la dirección de red. Poder reconocer como tal la red cuando vayamos a enrutar. Luego me dice con máscara 8.0.0.0.0. Y luego, lo que le voy a dar es la dirección de mi siguiente salto. Entonces, para yo poder llegar a esta red, realmente debo saltar. O sea, si yo estoy en este router, este router debe mandar el paquete a donde debe mandar el paquete hasta acá. ¿Y qué dirección tiene este punto de acá? 11.0.0.5. ¿Listo? Entonces, esa va a ser la dirección de salto. 11.0.0.5. Y ya enrutamos. Ya este router puede llegar hasta acá. ¿Cuál es el problema? Que este router no va a poder devolver la respuesta. Voy a mandar un paquete de aquí a acá. El paquete debe estar fallando como tal. Voy a hacer la simulación y voy a decirle, no me muestres sino solamente ICMP. Luego de que yo muestro solo los ICMP, vamos a ver cómo está funcionando esto. El paquete sale del computador. Llega hasta la puerta de enlace que es el router. Vamos a subir un poquito la velocidad. Luego de que llega acá a la puerta de enlace, este router ya sabe cómo, ya dice, ah bueno, cuando yo vaya para esa red, mándelo para acá. Perfecto. Es hasta ahí, no va a haber ningún problema. Llega hasta el computador. ¿Cuál va a ser el problema? Cuando ese paquete realmente se me quiera devolver para el otro equipo. Cuando se quiera devolver, él no va a poder, porque este router no sabe alcanzar esta red B. Vamos a hacerlo y vamos a enseñarle a este router. Vamos a decir, ah bueno, el router necesita conocer la dirección, la red B. Pues va a hacer, vamos a salirnos y vamos a decirle IPROUTE. IPROUTE. Y luego de eso vamos a decirle a qué red es a la que quiero conocer. Yo quiero conocer a la red 172.16.00. Con barra 16. Voy a tenerla aquí para que se pueda ver. 172.16.0.0. Con barra 16 que es 255.255.255.0.0. ¿Listo? Esa es la dirección a la que yo voy a alcanzar. Que es esta dirección, esta red de acá. Esta red B. ¿Listo? Pero yo tengo que decirle a bueno, ¿y cuál va a ser mi punto de salto? Entonces cuando este router va a mandar datos para esa red B, tiene que saltar y buscar la dirección que está acá. Que es la 6. 11.0.0.6 va a ser mi dirección de salto. Yo voy a decirle a bueno, 11.0.0.6. Y listo. Cuestión de que esta parte de acá ya está enrutada. Entonces vamos a decirle a bueno, mande el paquete y mande el un poquito más rápido para que el video no se nos alargue tanto. Miren, ya esta comunicación como tal se puede dar porque este router ya conoció a la red B y ya se dio la comunicación. ¿Qué debemos proceder a hacer? Entonces, ya este router va a saber entrar a esta red, pero si yo mando un paquete de aquí a acá, ¿qué va a pasar? Vamos a borrar los paquetes y vamos a mandar el paquete hasta la red C. Mi router no conoce la red C. O sea que aquí se va a perder el paquete porque él realmente, este router que tenemos acá, él conoce esta red, pero esta red no porque no se la hemos enseñado. Entonces no voy a poder, no va a sacar paquetes de este computador a ningún dato de esta red. Pero a este siempre los va a sacar y sabe que los debe mandar por acá. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a enseñarle a esta red a llegar acá. Entonces a este router A, que no lo hemos nombrado router A, entonces démosle hostname RA, con eso ya sabemos que se va a llamar RA, y a este llamémoslo RB, entonces démosle acá el comando hostname RB. Listo, perfecto, entonces ya tenemos los nombres de cada uno. Entonces voy a hacer que RA pueda conocer la red C. ¿Cómo voy a hacer eso? Listo, vamos a comenzar acá y vamos a decirle, bueno, el comando es hiperroute. Voy a enseñarle la red 192.168.0.0, barra 24, 255.255.255.0. ¿Y por qué vía debo salir? Entonces, la pregunta a qué vía debo tomar es, el router está acá, la red, acordémonos que la vía de salida va a ser el siguiente salto. El siguiente salto, si yo voy para la red B, mi siguiente salto es 11.006. Pero, si yo voy para la red C, mi siguiente salto, ¿cuál va a ser? Mi siguiente salto realmente debe ser 11.002. Y siempre que este router quiera alcanzar la red C, él va a pasarle el dato realmente a 11.002. Pues vamos a decirle, bueno, y la dirección real es la dirección de salto, el siguiente salto es 11.0.0.2. Sin enter, es un solo comando, aquí es donde finaliza el comando. Y ahí este router ya va a poder conocer esta red. Luego, que este router, que este router de acá conozca la red C, no significa que el router C conozca la red A. Debo ir y enseñársela. Entonces, vamos a darle acá, enable, conf, terminal, y acá vamos a decirle hiperroute. ¿Qué red le voy a enseñar? Ah, pues la 10.0.0.0 barra 8, 255.0.0.0. Y luego me dice, bueno, ¿cuál es el camino que yo debo tomar? Si estoy en el router C, para ir a la red A, el camino que yo debo tomar, o la dirección a la que debo botarle el dato, va a ser a 11.0.0.1, que es mi vecino. Es la red de este router que está entrando acá. Entonces, ahí lo que le vamos a decir es 11.0.0.1. Y ya vamos a ver que si yo llevo un paquete de aquí hasta acá, ese paquete, miren, voy a volverlo a pasar, ese paquete que yo envié, ya está en sucesful. O sea, ya puede pasar de la red C a la red A como tal. ¿Qué me falta? Si yo paso el paquete de la red A a la red C, perfecto. Acá vamos a ver sucesful. De la red A a la red B, súper bien. Pero el problema está en que la red B a la red C, nada. Nada, nada, nada. Él no es capaz. ¿Por qué? Entonces vamos a mirar a ver qué es lo que pasa acá. Dentro de mi tabla de enrutamiento, él, es como hago yo para ver las direcciones que él conoce. Entonces le voy a dar show hyperroute. Y bueno, do show hyperroute. Y él me va a decir, ah, bueno, yo conozco a quiénes. Entonces vamos a ver esta tabla de enrutamiento de este router. Me dice, yo conozco a 11004 y 11006, que son las locales de esta red. Luego me dice, yo conozco a 1721600 y 01, que son estas de aquí adentro. Y me dice, yo por estática conozco una sola red, 10.0.0. Entonces él me dice, yo sé llegar a esta red. Si usted me manda un paquete, yo puedo llegar a esta red. ¿Qué va a pasar? Como este router, este router que es router A, ya conoce la red C, yo simplemente debo enseñarle a la red B, a este router B, que cuando vaya para la red C, se vaya por el camino de A. Él, ¿qué va a hacer? Le va a botar el chicharrón acá. Y este router, ya previamente, porque ya lo hemos configurado, sabe que este paquete debe mandarlo. Cuando vaya para la red C, él ya sabe que debe tomar el camino 11002, porque yo ya eso se lo configure. Lo único que hacemos es enseñarle el camino de la red B, A, de la red C al router B. Entonces vamos a explicarlo acá. ¿Qué es eso? Voy a decirle acá, ah bueno, IPRoute, vamos a conocer a quién? A la red 192.168.0.0, con barra 24, o sea, 255, 255, 255.0. ¿Y cuál va a ser el siguiente salto para llegar a la red C? Entonces, el siguiente salto para poder llegar a la red C, va a ser este de acá. Yo no puedo saltar hasta acá, solamente puedo saltar un router. O sea que realmente, para ir a la red C, tengo que entregárselo al router A. Y el router A mirará cómo se lo envía a la red C, que eso ya está configurado. Entonces lo que vamos a decirle, ah bueno, cuando yo vaya para la red C, mi siguiente salto, que es un salto, es 11.00, y esta dirección de acá, 5. Entonces vamos a decirle, ah bueno, pues acá, mi siguiente salto va a ser 11.0.0.5, que es la dirección que tenemos aquí, mírenla acá. ¿Listo? Entonces ahí ya vamos a darle Enter, y perfecto. Entonces cuando yo vaya a mandar un paquete de B a C, vamos a darnos cuenta que el paquete todavía está fallando, él todavía no puede llegar, pero si yo voy a la simulación, vamos a mirar acá en la simulación, vamos a empezar la simulación, la simulación sale, pero miren, el router sí sabe cómo salir, llega hasta allá, el problema es que el router C, no puede alcanzar la red B. Entonces lo que vamos a hacer es, a este router, enseñarle esa red. Entonces la red es la 172.16.0.0, con barra 16, que sería, 255.255.00, y él va a saltar, cuando vaya para la red B, va a saltar a su siguiente salto. Tiene su siguiente salto, este de acá, necesariamente, que es 11.001. Vamos a decirle, bueno, entonces mi siguiente salto va a ser 11.0.0.1, y ahí, ya nos vamos a dar cuenta, que este paquete, que antes no podía llegar, ya va a poder llegar. Vamos a hacer la última simulación, un poquito más lenta, para que se vea qué pasa. Entonces, este paquete va para la red C, la red C no la conoce él, pero, yo le dije, yo le dije a él un momento, yo le dije, un momento, cuando vaya para la red C, yo no conozco la red C, pero, por favor, entreguéselo a la dirección 11.005, pues, por eso es que este router, entrega acá. Luego, este router, va a decir, ah, bueno, este paquete va para 11.001, pero yo no lo tengo directamente conectado, pero yo sé, ya, porque ya me lo habían dicho, que, para llegar a esa red 192.168.00, yo debo enviarle el paquete a 11.002, entonces, ahí con ese 11.002, él lo va a mandar, y el mismo proceso, chicos, va a ocurrir de vuelta, entonces, ahora sí, lo voy a acelerar un poquito, para que se den cuenta, que ya, él llega, él toma la decisión, de mandarle a este router, y este router, sabe que tiene que enviarle a este router, y con eso, se va, hasta, ya, la puerta de llegada, todo eso, chicos, va a permitir, realmente, que, se esté, manejando, todo lo que es el enrutamiento, que realmente es el enrutamiento, muchachos, pues, dar a conocer rutas de redes, que yo, realmente, no conozco, mi router, como tal, no conozco esas redes, poderle decir a otro router, venga, tome, y mire, a ver, usted hace con él, qué hace con ellos, listo, chicos, espero que haya sido un video, de su agrado, que les haya colaborado bastante, en entender la temática, de enrutamiento estático, Dios les bendiga, bendiciones, hasta luego, conozco,